Música Recién arrancamos, hoy va a ser un día muy loco Quédense del otro lado, tenemos a Tito Calderón Directamente de carne de exportación Italiana, premium para ustedes Y dale a pronto ¿Cómo está el orden? Me ven a el momo porque si no lo quiere, después nosotros disfrutamos Vos a él y vos a mí Y vos a Chiara Vos a él ¿Qué le puedo elegir? Algo facha De las zapatillas que veo Me gustan Estas Y me gusta Algo así Escuchame, ella corre Una running ¿Vos sos running? Sí, pero yo tengo O sea, elegir vos ¿Empresa por ahí botita usás? Me gusta más Más bajita Más bien Para, para, para ¿Puede ser algo medio exótico? Sí, yo te dije algo Me está matando ¿Sabes lo difícil que es comprarle algo? Necesito que hagas bien tu misión Ella lo que tiene percha le sobra Vamos a lo seguro Vamos a lo seguro No No No, boludo No, pero esto es seguro para vos Marco Yo iba a lo seguro Pero No, no Deja, amiga Yo te regalo Boludo, me agarró Che, mirá Me agarró Estas son hermosas para mí Estas son hermosas Estas son re agú, boludo Agú Sí, mal Estas son muy feas las que elegís ¿No te gustan estas, por ejemplo? Pero ¿Cómo lo combino eso para ella, boludo? Increíble Las lípas son malas Pero estas son de moda No, a ver Su madre, elijan ustedes, boludo No, no ¿Qué hace más? Y nos vamos a decir La cara ¿Qué onda, boludo? Todo lo que hay acá no le gusta Algo más facha, boludo Unas zapatillas facheras Esto puede andar Con muchas cosas No puedo creer 20 zapatillas le muestro No puedo creer en Momo Literalmente No puedo creer Su concepción De facha Amigos, tiene tachas Para, para Dejame, dejame Que no puedo creer esto O sea, realmente Es muy fea, Momo No, no es que ya intenté todo Entonces Para, para, para Paso por esto Porque ya no sé No soy muy complicada No, no A ver, tirálo en el centro Tirálo en el centro Esto fuera peor, boludo Que sea facha y no colore pasteles Pero poné un ejemplo de facha para vos Y este estilo me gusta Sí Va, o sea Pero te la mostré Me dijiste que no No, no me la mostaste Ey Ya se la mostré No hay dicho No me la mostré Los bancos de estas son hermosas Son real y nada Bien Bien, aprobadas Va Che, fuera, fuera Me sorprende lo del Momo Pero, me sorprende el posta Eligió Posta 5 veces dividas Las zapatillas Vamos Yo lo tengo Tío, tío Vamos a buscar una cantera Pacha Ese uso me gustó, eh ¿Ropa? No 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 Tienes que regalar vos A Martín No No A banco Le va a gustar a Martín ¿Estás loco? ¿Estás seguro? No Pero, viste Le llevan cartera, le gusta Le llevan cartera, le gusta Está más pollera que nunca Hay que aprovechar Yo te tengo que elegir a vos Dale Algo pulgo Vení, te ayudo ¿Verdón? No sé Yo te voy a sorprender Ok Casi por sí Es difícil regalarle algo a una mujer Sí Y encima la conozco hace un día Es un desafío terrible Estoy muy nervioso No sabía que hacer Talarme todo lo tuita, Momo Bien Empezamos Uy, de guerra Por esos pantalones Cargo, porque hoy se trajo unos cargos Así que siento que le dan ir muy bien Y esta camperita haciendo juego Que abajo se puede poner una remera negra, una remera blanca Y la rompe todo Que para mí es una remera que tenés que regalarle también Pará, vamos a ver qué opina él eso ¿Qué opinas del look que te armé? Ah, la rompió toda Zapa para esto Pará, pará Zapa también pide Zapa, por favor Confío, confío Zapa Zapatita No Es el look completo Es el look completo A mí me dijo que usa zapatillas blancas O sea, y no usa zapatillas que tengan negro Usa zapatillas todas negras Ah, ok Zapatillas todas negras, no Bueno, vamos Es como un culo Ya se puso el lompa Podemos filmar Vamos Pará Ah, no, pará No, pará No, pará No, pará Ahí está levantando Ahí está levantando Ahí está levantando Se va Acomoda el chimuelo para el costado Ahí va el lompa Ahí en verde me encanta No, es una blanquita El lompa viene Exótico Menos mal que tenía medias negras No, pará Yo le elegí lo mismo A Marjito No, a él A él Estamos hermanos El mismo El mismo look No, todo igual Sí, el mismo El mismo El mismo El mismo Sí, repitieron Ya fue Ya fue Ya fue Listo, listo Ya fue Sí, a él dijo que le gustaba Che, ya fue o no Vamos hermano Vamos, vamos A mí parece un astronauta Gol Parece tipo De soldado americano Andás muy bien de esto, eh Sí, ahora sí Podés sacarte el relleno de las zapatillas Pero pará, escuchá Momo Agus se hizo mucho la crack No me gusta su ojo Te banco pero no va con Momo Sí, de qué No va con el Torino por ahí Ay, déjela El lujo Pará, el pantalón está bárbaro Porque yo lo veo con remera y pantalón Sí, sí Y compro La campera es lo malo La campera La campera capaz, bueno A ver, probate el chaleco Solo para probarte lo No, estoy con el chaleco No, solo para probárselo El pantalón te queda muy facha La campera es el problema No, el chaleco te queda increíble Pará, pará, pará Pero te voy a poner una remera No, no, no No, no Pero es muy invierno Bueno, bueno, bueno Está con el Torino Ey, Torino Es muy invierno Pero esta tiene que ir con la remera negra Sí El Momo está con el Torino Pero comete la remera Pero pará, la de Zombie Nova ¿Qué? Te digo, la de Zombie Nova ¿Qué? No, no, no Prepárense ¿Está chiquita? Prepárense, no se exciten, eh No, no Suena la música de fondo Esto No, no No, no No se abrocha No, no No se abrocha Igual no va con el no Pero no va con esa Es la remera negra Sí, sacaste esa remera Él quería la blanca igual ¿Qué? ¿Vos querías la blanca? Sí, quería la blanca Pero es que por los ojos Le gustaba más ¿Qué? ¿Por los ojos? El negro le quedan los cuatro A ver, a ver Mostrá un poquito los faroles A ver, a ver A ver, a ver 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 Para mí el pantalón está más clavado Que la cambera La cambera que me dice La cambera que me dice No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No le agregó Me pucalo No, no No, no No, no Yo me doy cuenta de que Speed está muy loco, a mi me da mucha ansiedad sentir que le estoy fallando a un seguidor Perdón gente, hay un pibe que nunca más se va a poder sacar una foto y los patobas lo están sacando Y yo los entiendo de los patobas también porque si no, no podes hacer nada en el stream Si estás sacando fotos con todo el mundo, no podes hacer contenido No, es que estuvo bien, la posta en estos momentos hay, tipo alguien tiene que ser el malo boludo O sea yo me pongo en el lugar de los patobas y es normal Y si, o sea yo entiendo que si que es normal, pero viste, también te da cosa porque de golpe viene un nene más chiquitito Se saca la foto y después bueno, otro va a querer también sacarse la foto Entonces vos le dejas a uno y de golpe son 5 y así Pero creo que, creo que independientemente de eso salió bien, son cosas que se saben que van a pasar Yo no pensé que iba a haber tanta gente, el que por ahí lo sabía era porque estaba ahí Porque decía, che anda cojo por acá o algo así Yo estoy muy contento boludo porque además, siendo que el stream se ve bien y eso es lo que me la sube Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!